ok hola amigos como estan el dia que vamos a echar una partidita aqui en suba y surfa iniciemos ay mire 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 esta cosa wow wow me encantan estas palabras wow 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué chévere de este juego! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué chévere de nuevo! ¡Ay! ¡Me estrellé! ¡Guau, guau, guau! Bueno, vamos a escoger aquí uno. Mmm... ¡Azul! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Papá! 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 Iniciemos Y casi me caigo Y me golpeo, mejor dicho Ay, no alcancé Bueno, será para la próxima Es que a este juego yo le cayó en la... Uff, que miedo La Gamer me llamaré Todavía no me tengo un nombre En el momento Ah, ya me estrellé Debería pensar en uno muy bueno No sé De pronto la Gamer Quedaría bien Pero tengo que ver primero Uy Uy Tengo en el que me controler Este nave Wow Sobre esto What? Tum Ay, esto a mí se me da un poco de miedo Y más cuando el Lack En el juego Vio La Lack Lo tiene con el rayo La Lack Me faltan otras 3 partiditas Yo voy a seleccionar partiditas 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 Ay, me voy a sacar Ya se me cuento Buen amigos Me voy a tener que disculpar Pero esto me va a tener que disculpar Pero esto me va a tener que disculpar Pero esto me va a tener que disculpar Uy Tengo conmigo a morir ahí Uy Que me salvé de chilipazo Ay Ay La Lack Este juego se está ligando mucho No, no Ya, déjame Chévere Bueno amigos Esto ha sido Un placer Jugar con ustedes En los minuticos Yo Yo tengo una pena Pero me ha encantado Jugar con ustedes Dejan allá en bajito En los comentarios Si quieren Que la próxima vez Mande unos saluditos Claro Cuando ya tengan mis suscriptores Para que me dicen Cuantos quieren Vamos a tener Bueno En el próximo video Bueno Más o menos En el próximo video Voy a enviar Saluditos La Rocía Y al próximo video Me dan suscriptores Dale like Suscríbete Y deja un comentario Allá abajo Bye Bye